Bien, es Arma Blanca, 2004, un micrófono delante, y tras él todo un mundo por conquistar. Bien, que, ya sabes, en los platos, DJ Joaquín, que, que, diles algo. En esta ciencia, manejo manuales, en esta ciencia, manejo manuales, trayecto en su. Más de mil ojos me vigilan, puedo sentir como el peligro acecha, y fuera la línea entre la vida y la muerte es tan estrecha, y fuera la lucha es intensa, no desperdicio flechas, mi arco casi siempre se tensa, como modo de defensa, aunque dan selvas vírgenes tan de esas por explorar, sé que es llorar y sé lo que es sobreponerse sin orar. A veces en el temporal, busco refugio y no lo encuentro, pregunto a mi corazón y me responde una voz dentro. Me concentro antes de cada pisada, porque sé bien que hay más de cien dispuestos a dar puñaladas por nada, cuando no hallo a quien responda mi llamada, busco ayuda en el blog, que tantas noches acaba haciendo de almohada. Muros, cárceles, puertas cerradas, no son suficientes, ignoran que pueden atar a un cuerpo, pero en una mente, me siento como un extraño entre esa gente y sus costumbres, listo de la muchedumbre, aspiro a cumbres diferentes. Me evado constantemente y analizo alrededor, más allá de un nivel social y también de un color de piel, busco por qué es en un papel, hip hop es mi motor, dime cómo no serle fiel si en él hay mi torre de Babel. He visto veneno dulce como la miel oculto en besos, he visto chicos llenos de odio sin razón de peso, he visto como un reloj nos tiene presos en su esfera, abro nuevos caminos mientras mi destino final espera. Con mi música busco libertad en esta ciencia, busco una razón y el sentido de mi existencia, con mi lógica mi corazón hoy es mi inteligencia, busco encontrar la verdad, mi supervivencia. Con mi música busco libertad en esta ciencia, busco una razón y el sentido de mi existencia, con mi lógica mi corazón hoy es mi inteligencia, solo busco encontrar la verdad, ese es mi manual. Sigo vivo entre mis sueños, mi manual guarda un secreto Mi reto es superar el peligro desde mi intelecto Soy mi propio dueño, señor y siervo de mis daños Mi amuleto es esta carta de amor, el único dialecto y no es perfecto Prefiero tener fe a seguir preso en esta cárcel Donde cada lamento fue mi progreso sobre aquel papel Testigo de un destino que me llevó al infierno por serle fiel a tu piel Yo estuve enfermo y regreso a aquel camino Un cuaderno es mi autoestima, una lágrima es la cima Desde donde el mundo observo, conservo entre recuerdos mi puesto Mi mente libre es el calibre que escribe y que carga de odio cada texto Mi corazón se escucha, mi lucha es esta historia Donde cada mensaje es una victoria del lenguaje Es mi agua en el desierto del miedo La luz que busca entre rincones de mi habitación Mi ego en cada encaje, soy maestro de este aprendizaje Hoy ser persona es el linaje que da nombre a este hombre Frente a tu imagen, ya no escondo mi cruz Clavado a ella desde que fui un niño Crecí en un mundo de escombros, falto de cariño Son caricias perdidas y heridas que no cicatrizan Mi vértiga es el vértigo convertido en cenizas Son banderas que se izan al viento y que se deslizan dentro de tu alma En guerra sin tregua, en cada evento Mi música, busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica, mi corazón hoy es mi inteligencia Busco encontrar la verdad, mi supervivencia Con mi música, busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica, mi corazón hoy es mi inteligencia Solo busco encontrar la verdad, ese es mi manual Vivo al borde de un trampolín, en un ritual siempre que escribo Un manual guía mis pasos, un shaolin al son de un violín Activo mis instintos con tinta, es mi fin no dimitir Y así emitir mi mitin ante TMZ es mi rap nocivo Sigo pasivo a la violencia en potencia Malinterpretes Si me metes SM3 puede que pete como un cuete La noche es un escaparate de tunings, motos y oro Sal a la calle con un bate y regalarte ese tesoro Puedes aislarte con el oro en un parque, en un mundo aparte Deslizarte en ese suelo brillante antes de drogarte Superarte en este arte es amarte, no acomodarte Siempre habrá alguien que busque acomodarte en la puerta de un after Por eso frecuente otro ambiente, a moldarte es venderte Recuerda que la muerte no viene a verte de frente Ocupa tu tiempo un deporte o un arte marcial es esencial No ves tus penas en un vaso de cristal Esfuerzo y constancia es mi ciencia, del dojo Kun Por eso Dios me dio la inteligencia a mi y no a DJ Kun Por eso sobrevivo al ataque de modas, caes como Scouts Y hago que tu CD de tecno si sueno cruja como un crunch Mi crew es superviviente a tu alud, de polvo blanco La juventud lleva una cruz con un cristo imitando a un narco Mi barco solo zarpa en un charco, lejos del talco Mientras chicos en un banco andan planeando un ataco Con mi música busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica mi corazón hoy es mi inteligencia Busco encontrar la verdad, mi supervivencia Con mi música busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica mi corazón hoy es mi inteligencia Solo busco encontrar la verdad, ese es mi manual Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Gracias por ver el video.